La Tahuada que nos acompañó a estos casi 1800 programas, un excelente profesional, una gran amiga, una gran amiga querida por todo el mundo. Se va que tuvo muchas propuestas para trabajar, pero se va a quedar trabajando acá, ya lo podemos decir. Sí, ya lo podemos decir. ¿Dónde? La verdad que estoy muy contenta que Lucas González, todo el equipo de producción de Mandarina, Mariano Chea de Fabiani, Mariana Fabiani. ¿No sabes el nombre? Sí, Mariana. Sí, lo que pasa es que estoy un poco nerviosa. Mariana Fabiani contó la mejor de las ondas, me convocaron para estar en DDM, así que estoy muy contenta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos para Andrea! ¡Bien! Así que nada, muchas gracias a Mariana, ya estuvimos, bueno, el lunes hay ensayo, así que ya estoy ahí con las pilas en DDM, que vuelve a este canal, y Mariana también vuelve a este canal, así que nada, gracias. No quiso homenaje de despedida, no quiso llorar, así que nos queremos... A vos sí quiero decir, yo hice un poste hoy, pero a vos te quiero decir que nos conocemos hace muchos años, te agradezco siempre la confianza que me tuviste, que aprendo, aprendí, sigo aprendiendo... No lloré a Janina, mirá, no lloré, era buena al fin. Janina, no llores, vení, que son bolas históricas. Las legendarias. Que, bueno, que sigo aprendiendo, que va a ir todo bien en este nuevo desafío, que estoy muy contenta. A vos te agradezco un montón, a todos, al equipo de producción, a todos mis compañeros detrás de cámara también, a las angelitas, a todas. Voy a volver la angelita invitada. Si Mariana me deja, si Mariana me deja... Si te prestan, no sé si te van a prestar. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Y nada, agradecimiento, que estuvo buenísimo, y que para mí Lam es mi casa. A vos te quiero mucho, 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 lo sabés. Sabés que es mutuo. Sí, lo te quiero mucho. Gracias por la paciencia. Es verdad, es verdad. Gracias a todos un poco por la paciencia. Y, ay, quiero decir una cosa que el otro día se lo decía Lucas. Les quiero decir a los que hacen televisión que, por favor, no se maquillen el cerebro. ¿Entendés lo que... Me lo dijo Santo Biasati, eso. Le mandamos un beso. Ay, le quiero mandar un beso a Marcela Tiner, a Juan Alberto Mateico, bueno, a Moria, a Carmen, que me llamaron todos para, bueno, para, nada, darme besos y que tú ibas a estar bien, y claro, y aquí estoy. La vas a romper con Mariana, vas a trabajar con la mejor conductora de la tele. Sí, estoy feliz, estoy feliz. Y vas a volver cuando vos quieras a Lam. Obviamente están las puertas abiertas. ¿Quién va a decir Lam? No sé. Vos, que era el tuyo. No, es tuyo. Usamos el tape. Bueno, lo mejor para vos, Andreita, te quiero. Gracias, gracias. ¡Bravo! Nos vamos de viaje, nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje el año que viene. Sin yo, Nina. Gracias. Yo voy. Chau, hasta el lunes. Gracias a todos.